Nuevamente, elecciones en Venezuela, esta vez gobernadores y alcaldes y concejales, es decir, elecciones regionales. Votar o no votar es allí el dilema. Pues resulta que hay muchísimas opiniones. Uno, si votas, estarías de alguna manera convalidando procesos previos cuya legitimidad está en entredicho. Por otro lado, si no votas, existe grave riesgo de que a la línea más totalitaria se sostenga en el país y en el poder. Por otro lado, si votas por una opción distinta a la propuesta por aquellas vocaciones no tan democráticas, le estarías dando pie a que continúen también. Pero por otro lado, la opción no es que sea muy democrática tampoco. Es decir, que no es fácil la situación o se ve el caso de que cuando votas y gana, digamos, alguna opción que ya hemos visto antecedentes de eso, que pudiera tener una línea mucho más democrática, le oponen unos protectorados y otras instituciones totalmente alternas y poco democráticas. Ante esta situación se comprenderán de que no es fácil. Y no solamente yo o nuestro entorno cercano, sino que vemos que ese es el ambiente generalizado. Dicho esto, viene a mi mente y todavía, digamos, trabajando mi convicción personal de si voy a votar o no. Soy una persona que cree abiertamente, expresamente en la democracia, democracia que no se agota con el sufragio, con el voto. Y por supuesto, vienen a la mente muchas lecturas, muchos temas. Uno de ellos es este libro es espectacular. Hermano Vitale, defenderse del poder por una resistencia constitucional. Su contenido es A1. Aquellas personas, por supuesto, quienes, digamos, académicamente se mueven más en el área de filosofía política, derecho y más que todo derecho constitucional, podrán tener un acceso más directo y, por supuesto, lo disfrutarán de una manera muy particular. Este profesor habla de cómo, ante la utilización del Estado y la Constitución como instrumento de poder, cómo se le hace frente, se comprende y se le hace frente. Pero, por supuesto, vienen a la mente otros autores, estos que voy a mencionar aquí son italianos, Alessandro Passerín de Estrevé, que lo vamos a mencionar más tarde, pero también Norberto Bobbio, que sustituyó a este profesor en Turín, en filosofía política. Los tratados y los trabajos de ellos sobre el Estado y la democracia son espectaculares. Y Miguel Ángelo Bobbio, que también viene a sustituir a Norberto, de él he tenido la oportunidad de leer y compartir algunos trabajos sobre lo que él señala como autocracia electiva, que al parecer eso es lo que ocurre en nuestras latitudes, de que estamos votando, eligiendo a nuestro autócrata favorito o más populachero, ¿no? Entonces vemos cómo hay una desviación. Entonces le decía que, bueno, estoy todavía entre esa duda de votar o no, y de aquí al domingo veré. Pero me ilustró también algo de Alessandro Passerín sobre lo que él desarrolla sobre la relación entre mandato y obediencia. Es decir, los extremos, el abanico que hay de cómo se resiste al poder. Y entonces él pone, digamos, desde el nivel más obediente y más sumiso, sería la obediencia consciente, que tú estás claro que estás obedeciendo. La obediencia, primero porque estás, digamos, consciente plenamente de que tienes que obedecer. La obediencia formal, bueno, obedece porque formalmente tienes que hacerlo. Evasión oculta, es decir, bueno, trato de no cumplirlo a menos que sea necesario. Obediencia pasiva, bueno, obedeces porque no te queda otra. Objeción de conciencia, luego tendrías la desobediencia civil, digamos, ya nos estamos acercando a los gramos más extremos. La resistencia pasiva y la resistencia activa. Entonces, en mi caso particular, no sé si a lo mejor se comparte con el de ustedes. Yo de hacerlo, yo de votar, por supuesto, en el municipio en particular donde yo voto, la opción, digamos, abiertamente totalitaria, no voy a votarla. Aquella alternativa, no es que no sea abiertamente y expresamente democrática, porque vemos que, lamentándolo mucho, están secuestrados todos los poderes, pero no es tan grave como en otros municipios. Lo que sí es que, a todas luces, cualquiera sea mi actuación de votar o no, de hacerlo, lo haría con objeción de conciencia. Es decir, que el hecho de que vote o no vote no significa ni desconocimiento de que creo en el voto, pero tampoco significa que estaría aceptando abiertamente ni el sistema, que sabemos que tiene muchas debilidades, a lo mejor no tecnológicas, sino todo, digamos, como sistema, y mucho menos que se vaya a votar y que se crea ciegamente que quien vote, que se viste con careta democrática, no sea tal. Entonces, sepan que mi voto es obediencia, con objeción de conciencia. No sé si ustedes pudieran hacer lo mismo en caso de votar.